¿Cuál es el secreto para vender en España de un solo disco casi medio millón de copias? Bueno, pues no sé, no existe ningún secreto, y menos en la discografía, o sea, en los discos. Eso pues ha sido, en fin, una cosa que ni nosotros mismos sabemos por qué. ¿Y cuál es el secreto para que después de haber vendido casi medio millón de copias de un disco, del próximo solamente se venden a duras penas 40.000? Bueno, lógicamente, en el impacto del rayo de sol, nunca, o sea, nosotros mismos, ni ningún artista puede conseguir, o sea, creo yo, que puede conseguir otra vez el número uno. Nosotros con el rayo de sol ha sido una excepción de vender 400.000 ejemplares. Ojalá todos nuestros discos se vendieran 40.000 ejemplares. ¿Aspiran sinceramente los diablos a conseguir alguna otra vez un impacto semejante al rayo de sol? Bueno, yo creo que esto es lo último que se pierde, la esperanza. Nosotros tenemos la misma ilusión y ahora más que nunca. ¿Es la música de los diablos la que corresponde al gusto de la actual juventud española? Bueno, el gusto nuestro, y aquí equivale a decir que es el gusto del público también, por eso lo hacemos gustosos, o sea, estamos muy contentos de hacer la música que nos gusta a nosotros y al público a la misma vez. ¿Y corresponde la música de los diablos a lo que musicalmente se exige en el mundo? Nosotros hemos vendido, pues, la cantidad de discos. Cuando hemos vendido esa cantidad de discos es porque hay gente que compra estos discos. Mientras haya gente que compre estos discos seguiremos con la misma música. ¿Sois sinceros? ¿Hacéis la música que sentís? Bueno, pues sí, nosotros creemos particularmente que somos bastante sinceros y hacemos la música que sentimos realmente la nuestra. ¿Os consideráis capaces de hacer otro tipo de canción de mayor calidad? Bueno, particularmente cuando ensayamos, mis compañeros se tiran unas cuantas horitas y ensayan una música, lo que se dice, progresiva. Yo creo que se ven, o sea, se ven capaces de hacerla, lo que pasa es que no nos gusta y no nos interesa. Si los diablos fuesen unos chicos normales y corrientes, que no tocasen en ningún conjunto ni cantasen, ¿comprarían los discos de los diablos? Bueno, depende, hay gustos para todo. Si no nos gustara este tipo de música, pues compraríamos otra. ¿Cuánto tiempo llevan juntos los diablos? Los diablos llevan juntos mucho tiempo. En un principio empezamos Agustín y yo, éramos un dúo que nos denominábamos Los Diabrillos del Rock. Después fuimos incrementando el grupo con Emilio, Jani y Amado. Y entonces pues ya son cerca de unos seis años. ¿Cuántos discos grabados? Pues hasta la fecha, ocho. ¿Por qué a Los Diablos se les consideró durante bastante tiempo un conjunto prácticamente regional? Bueno, quizás nos faltaba esa canción, esa canción que nos lanzara nacional e internacionalmente. Entonces se nos había escuchado mucho en nuestra región, Cataluña, pero hasta que no encontramos esa canción y se supo hacer una buena promoción, pues estuvimos casi olvidados. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuál ha sido la real causa de vuestro éxito masivo? Pues creemos que la causa, o sea, hemos pensado algunas veces por qué ha sido y creemos que con esta canción se debe a la comercialidad y lo pegadiza que es que se ha pegado a toda clase de públicos, tanto infantiles como juveniles como mayores, como en fin, toda clase de públicos. Nosotros creemos que es una música que llega a todos los públicos y por eso ha pegado con lo que ha pegado. ¿Cuál es el diablo preferido por las fans? ¿De qué? Agustín. Agustín. No, Emilio. ¿Cuál es el diablo más diabólico? Bueno, llevamos todos una buena dosis de eso, pero yo creo que, en fin, muchas personas dicen que somos ángeles. Tony Ronald es vuestro productor. ¿Creéis que sin él no hubiera llegado el éxito? Pues sinceramente creemos que sin él no hubiese llegado el éxito, dado porque él, o sea, nos apoya mucho y nos apoya mucho en las grabaciones y dirige todas las grabaciones que estamos haciendo hasta ahora y creo que las dirigerá en el futuro.